Ni la bomba, oh gloria a Jesús, quiero escuchar al pueblo adorando, quiero escuchar al pueblo adorando, oh gloria a Jesús, aleluya, aleluya. Ni la bomba, ni la muerte, 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 aleluya, no lo pudieron, no lo pudieron detener. No lo pudieron No lo pudieron No lo pudieron No lo pudieron Es que ni la tumba Es que ni la muerte Es que ni la tumba Es que ni la muerte Es que ni la tumba Es que ni la muerte Es que ni la tumba Es que ni la tumba Ni la muerte Es que ni la tumba Ni la muerte ¿Quién lo podrá detener? ¿Quién podrá detener al rey de reyes? Al señor de señores Al león de la tribu de Judá Que nada, 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 nada Puede detenerlo Oh gloria Oh mi alma te adora Jesús Mi alma te adora Amado mío Aleluya Recibe gloria Recibe gloria Recibe gloria Recibe gloria Recibe gloria Aleluya Ni la tumba Ni la tumba Ni la muerte Ni la tumba Ni la muerte Ni la tumba Ni la tumba Ni la muerte Ni la tumba Ay no lo pudieron 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 No lo pudieron, 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 no lo pudieron Alabado sea el Señor No lo pudieron No lo pudieron No lo pudieron, no lo pudieron